¡Vamos a ver! ¡Eso! Soy de Venezuela, donde se rompe la zona Me disculpe la cañita sola Y que no te hagan marido, no te he comprometido Donde resulte la bola, ay, ay, ay Y ya mismo, por Dios, por Dios y el rancho Vengo que me toque la cañita sola Y que no te hagan marido, no te he comprometido Y por último, por Dios, por Dios, por Dios Ay, ay, ay Y ya mismo, por Dios Y todavía siguen los que siguen, por Dios Para hacer cabezas y que se vuelven todos Y ese grito mexicano Y ese grito mexicano